La semana pasada tenemos tres cambios A ver ¿Qué hay? A ver ¿Debo lado? ¿Para arriba o para abajo? ¿Mucho? Sí Un poquito más Si está grabando la pantalla Si está grabando ¿Tiene el cuadro, no? ¿Al lado? ¿Está? Tiene pausa No, ahí está A ver, una vez más Se vino hasta abajo A ver, tú dime ¿Ahí? Ya, güey Los permisos ¡Milton! ¿Quién se la dio? ¿Chuma las tenía? ¿Ya leíste? ¿Ya leíste? ¿Qué leí? Vuelvo Vuelvo No 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 George George I got no kind of rough money That sucks, dude I don't even see money The only time I see money Is when I come here What do you mean? It's direct deposit and everything is paid automatically It's just like take it Pablo, you playing this side? Pablo This side? That side? Well You're in the central, Milton? In the central How's he called this guy again? This guy, his name Erlindo? What position do you play, Erlindo? On the left or on the left? Okay No, I have a lot of defense Okay I'm good Why don't you need a new chair? Huh? I need a new chair I need a new chair I'm struggling right now Uh-huh I need a new chair I need a new chair improve the equipment Let's go Look at him, let's go Go! 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 Ya güero Cámbial a verde Bajando, bajando, vamos A uno, a uno Bajando, bajando 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 Bajando, 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 bajando Bajando, 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 bajando Bien Aarón ¿Qué voy? Bueno Martín, salgan, salgan, salgan Falta uno Abre Aarón Abre Aarón Ahí Milton Síguelo güero Síguelo güero Buen Aarón Vámonos Atrás, atrás Dale güero Síguela, síguela Pablo, síguela Abajo güerito Ya, ya Aarón Comodense, comodense, vamos Buen Aarón A uno, a uno, a uno, vamos Bien güerito A uno, a uno, vamos Ahí está el otro, vamos Vamos güero, buscándola Ya Martín Ya Martín Ya Aarón Aguantaron Buen Aarón Buen Aarón Él le puso la pata Viejo, vamos Ya güero Ya güero Güero Mucho espacio Vamos muchachos Bien Martín Vamos Martín Mano, mano Hermano Al vitro Dale güero Dale güero Correlo Ven chuma Vamos Pablo, por allá Bien Pablo Bien Pablo Ya Bueno Siguen presionando Vamos 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 Bueno güero Ahí Aarón Con ahí atrás güero Vamos güero Ahí quédate Ricardo Ricardo Bueno Ricardo En medio Milton Ya güero güero Baja baja Mucho espacio muchachos Le están dejando mucho espacio Vamos Ya no Vamos güero Vamos Tiene que bajar un poco más la media Vamos Cubre el aaron Cubre el aaron Ya salió güey Bueno aquí güey Fíjala güey Bueno güey Ahora síguela tú Bajando Bajando Hay que tocar más rápido Vamos Al balón Al balón Al balón Al balón Al balón Cámbiala, Pablo Cámbiala En medio, Milton Vamos, güerito Ya tienes a María, tranquilo Vamos, güerito Vamos, rojos, vamos Pablo, baja un poco ya Pablo, ahí Ese Es tuyo ese Ve, güero, ve, güero Un poquito más atrás, Pablo, ahorita Vente, güero Bien, güero, síguelo, güero Bien, güero Bien, ya lo apito, güey Ya lo apito Bien, bien, güero Vamos, Pablo Bueno A ver Vente Vente, vente 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 En medio Ok Ya, ya Sí, pero Alguien, llegue Si la quiere también ahí ¿Alguien? Ahí está el balón, chuma Vamos, güero Ay Para la otra, güey Balón, ahí está, chuma Bueno Bueno, güerito Ya me voy a cagar, güerito Con uno, con uno Mira, güero Bien Bien Ya, güey ¿Tienes permiso? Sí Albitro Cambio George Bueno Take George's spot for a little bit, ya Porque tiene amarilla, güey Aquí En la media, ya Dale George Un ratito, güey Tienes amarilla, güey I can't risk it right now Cola, cola, cola Sí, güey Porque una que le falles, güey Te van a expulsar, güey ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Yo? Sí Calenle, calenle Tal vez No me llegue la gente Eso Ay, güey Ay, güey Metal Presionando ahí, Pablo Ayúdale Calenle Parado, bien Oh, fuck, dude Shit Yeah Vamos con uno, guys Vamos a uno A uno A uno, muchachos Vamos Póngale el balón Ay, ay, ay No, balón Vamos Vamos, guys Hay que tocar un poco más Ayúdales OFetho Ayúdales Ayúdales Que at pastores Ya va,sa Ayúdales 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 A…? Vale a la verdad Hay que tocar un poco más para mí Varios Va,ikke Fátira Fátira Tienes Y Y Es decir que